Roxana Calistro, nos encontramos en los exteriores del Hospital Regional de Huacho. Una denuncia más de una presunta negligencia médica que habría ocurrido aquí en los Ocomio Huachano. Un llamado al Director Regional de Salud, un llamado al Director del Hospital Regional de Huacho, porque, ¿cómo es posible, y no sé si los médicos, los doctores que nos escuchan a esta hora de mañana, es posible que una persona que ingresa el día domingo con esta enfermedad del dengue, hoy esté en la Unidad de Cuidados Intensivos? Estamos con su hijo. Amigo, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos en vivo a través de Radio Huracán y en vivo también a través de TPE Huacho. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Freddy Marcos García, yo vengo a hacer una denuncia pública, ya por diligencia del Dr. Bell. Ya mi hijo llegó con cuadro del dengue el día domingo. El día domingo, ¿tu papá entra en cuadros? Estaba estable. ¿Ha estado estable? Estaba estable, con fiebre. ¿Ya? ¿Ya? Ha estado con fiebre nada más, lo dieron para acetamol, le dijeron que vaya a su casa, porque esas son las rutinas que siempre se hace para el dengue. ¿Qué le dicen? ¿Que tu papá tiene la enfermedad del dengue? ¿Eso es lo que le dicen a tu padre? Claro, mi papá le sacó la prueba del dengue y lo detecta que tiene el dengue. Le dieron paracetamol, le sacó así que vuelve a su casa. ¿O sea, solamente le dieron paracetamol? Nada más paracetamol, porque dijeron que ese tratamiento es paracetamol para la fiebre, con eso nada más. De lo cual yo lo he traído a mi papá nuevamente, le he traído el día lunes. Ya, el hospital con fiebre más alta, también, pero estable. ¿No le pasaba a la fiebre? No lo pasaba a la fiebre, constantemente, pero con fiebre más alta. De lo cual mi papá no esté... ¿El lunes a qué hora era aproximadamente? En la tarde le hemos traído a mi papá con fiebre, de lo cual mi papá comenzó a saturar, saturación baja. Ya, y entonces se pudieron suero, pero no lo pasaba a la fiebre, de lo cual le han puesto oxígeno. A mi papá le pusieron oxígeno, entonces dijeron, pero dijeron que todo estaba estable, su plaqueta, todas esas cosas, su sanal estaba estable, que no había ningún problema. Ya, la complicación ha sido recién ayer. Ayer, yo noté a mi papá que... ¿Ayer miércoles? Ayer miércoles yo noté que mi papá ya había perdido el habla, que no hablaba, estaba inconsciente, estaba sobrando frío, la respiración, estaba con el oxígeno, y yo le dije al doctor de turno, al doctor Bell, le dije al turno que por favor lo viera a mi papá, de lo cual el doctor me hizo caso, me hizo, ha revisado a todos los pacientes y no ha querido revisar a mi padre. Le dije, doctor, mi papá se encuentra mal, no está bien. Me dijo, no, ese escuadro es del dengue, es normal. Doctor, por favor. Mi papá ya no hablaba ya. Mi papá ya no hablaba, no reaccionaba, su respiración era más fuerte, pero el doctor dijo que según los análisis que le habían hecho otros doctores en turno, que él estaba bien, que no era necesidad, es un cuadro del dengue. De lo cual, hoy día a las dos de la mañana, mi papá se ha puesto mal, justamente el doctor de turno, recién lo ha visto mi papá, que no saturaba como debe ser, recién, el hecho de los ensamen de sangre, y se ha dado cuenta que está bajo de plaqueta, que no saturaba, de lo cual lo ha puesto ampolla para que lo pase, para que se calme, y mi papá está en shock. Y de ida a media hora me dice que espere, que mi papá se va a morir. ¿Quién te dice eso? El doctor, el doctor Bel, me dice que va a dormir, que va a llamar a los doctores de UCI, para que vean, en caso que pase a UCI. A ver, estamos conversando con... Yo soy su hijo. ¿Dónde usted? Es Freddy Marcos García Águila. Freddy Marcos García. ¿Tu padre cómo se llama? Mi papá se llama Inocente García Águila. Inocente García, es la persona que en estos momentos está en la unidad de cuidados intensivos. O sea, el director está entubado. O sea, el doctor te dice, ¿sabes qué? Espera nomás que ya tu papá va a morir. Así me dice el doctor, ¿sabes qué? Una vez que tu papá entró en shock, y me dice tu papá, ya prácticamente, prepárense que tu papá de repente va a fallecer. Y la verdad para mí es una pena más grande, porque yo lo miro para no entrar bien, al estar caminando, mi papá solo me entrar con fiebre, nada más. Y el doctor, no sé, en ese momento recién se ha puesto la pila, hizo un análisis de plaqueta, hizo, vio el pulso como debe ser, y me dice tu papá entró en un dengue, me dice prácticamente que le está destrozando. Y digo, doctor, pero si en la mañana yo le estaba diciendo que por lo que le viera a mi papá, que su cuerpo se le está poniendo rojo en la mañana, ¿por qué? Usted no me ha hecho caso, no lo ha visto. No, los análisis de rojo de estos casos, pero usted como médico, doctor, ¿cuál era su resultado como médico? Y que tenía que observarlo, verlo a su paciente. Y el doctor se quedó callado. Y entonces, ahora que mi papá se ha tenido en shock, me dice, ¿sabes qué? Es que esperar, porque de repente reparte, papá se puede morir. Y ahorita mi papá está intubado, está todo intubado, está incluido el incentivo, comprensa que de repente se vaya. Yo veo que es una diligencia, doctor, de lo que tal vez es una diligencia lo que ha hecho, lo que es una diligencia. Mira, mi papá lo puedo perder ahorita que mi papá está incluyendo incentivos más. Mi papá está estable, no es posible que mi papá tal hora esté así prácticamente, y por inteligencia mismo, doctor, de no recetar, de no ver, no, 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 este, pronto momento, al momento, prevenir antes que sucedan estas cosas, porque la responsabilidad es del doctor. Qué lamentable, de verdad, yo no sé, por eso al inicio de este clase, así él llamaba al director de la ADREL, de la Dirección Regional de Salud, y también al director del Hospital Regional de Guacho. De verdad, yo no sé quiénes están, o de la IRESA, perdón, me estaba confundiendo con los de la ADREL, de la Dirección Regional de Salud, de la IRESA, al director. Yo no sé qué clase de profesionales están aquí en el Hospital Regional de Guacho. ¿Y qué clase de médicos tenemos aquí? ¿Cuándo parará este tipo de denuncias de presuntas inteligencias médicas? Una denuncia más. Y todavía los doctores le dicen, ¿sabes qué? Vete preparándote, porque vos vas a morir. O sea, un poco más se te dice, ¿sabes qué? También vete buscando el cajón. Un poco más me dice que yo traiga el cajón, yo como hijo me he desesperado. Doctor, usted en la mañana, ¿por qué? Mi papá no lo ha visto, no ha presentado. Sabía que mi papá iba a presentar su cuadro, ¿por qué no ha adelantado? ¿Por qué mi papá no lo ha visto? ¿De qué manera? ¿Por qué usted es doctor, doctor? Y me dice, no, es el síntoma del dengue, son así, me dice, a veces son fuertes o a veces son despacio. Mi papá ha hecho un cuadro fuerte, me dice, doctor, pero si usted está viendo que mi papá está así, ¿por qué no ha querido ver? ¿Por qué no ha querido atender? En un momento usted se acercó y le ha querido ver. No, pero las pruebas les decían que tu papá te está. ¿Y cómo está el doctor? Lo que ya está en UCI, está intubado. Mi papá prácticamente se puede morir, mañana se puede morir. Está mal. Y el mismo doctor se ha puesto mosca ahí porque no había cama de UCI, para que al menos me cedan hoy día porque mi papá está con un artificial, hora y media le han tenido artificial porque no veía cama de UCI, está topado la cama de UCI. ¿Con cuánta saturación estaba el día de ayer? Mi papá tenía 95, pero creo que hasta la máquina está mal, hasta esa máquina que está mal, porque supuestamente la máquina decía 95, y hasta la 2 de la mañana que yo era venido, que recién él ha revisado, le ha puesto pulso, le ha puesto el... ¿Cómo se llama? Se ha dado cuenta que mi papá no tenía pulso ya. Se ha dado cuenta. Y ahí recién que el doctor se ha puesto mosca, ya mandó un montón de análisis a esa hora de la mañana. Mi papá se está ahogando y yo tampoco ni sabía. Mi papá comenzó a gritar, a gritar. La máquina arrojaba que estaba en 95. Claro, pero no era, no era, no era, no era, no era su pulso, no era su pulso, por eso para mí es una diligencia, ¿qué está pasando en el hospital? Por eso es que las personas se mueren ahí, se mueren. El mismo doctor recién a la 2 de la mañana al ver que mi papá comenzó a gritar, me dijo, gritaba, gritaba a mi papá de dolor, lo ha visto y se da cuenta que no tenía pulso ya. Y a esa hora ha comenzado a ponerle un antibiótico, un antibiótico y mi papá prácticamente ha entrado en shock. Y ahorita está intubado prácticamente. El doctor me dice, prepárate porque te voy a morir, imagínate. No, podríamos decir que aparentemente, Roxana, que prácticamente se habría estado ahogando. Claro, mi papá. Podríamos decir, bueno, no conozco los temas médicos, pero se habría estado ahogando, y es por eso que he entrado a la unidad de cuidados intensivos. Claro, claro. Inclusive. Podríamos decir, no, aparentemente, porque yo no conozco los temas médicos. Bueno, yo denuncio una inteligencia médica. ¿Por qué? Porque mi papá ha estado a responsabilidad del doctor Bell. Él, el doctor encargado ahí del turno, él era para que en la mañana lo vea, lo examine, y veía qué cuadro mi papá estaba votando. Muy aparte de los análisis, porque es el doctor. Para eso se ha preparado, para eso él ha estudiado, ¿no? Ve el cuadro de dengue, cómo está. ¿Por eso se le paga? Y para eso se lo paga también. Entonces, para él, él tiene que ver qué cuadro está haciendo su paciente y inmediatamente actuar de una manera diferente. Tú me has dicho hace un momento que el doctor no quería atenderlo a tu padre. No, no quería atenderlo. Ahora, te pregunto, este, ¿tú le decías cuáles eran los motivos, cuáles eran las razones de por qué no le atendían a tu padre? Bueno, yo cuando me acerqué al doctor, él me dijo que el cuadro del dengue es así, me dice. Es normal lo que lo hacía, lo que me presto como la reacción que está haciendo. Pero yo no lo notaba normal. Mi papá había perdido el lado. No regresaba a tu padre porque el doctor te decía que no, los síntomas del dengue es así. Claro, es así. Y yo le notaba a mi papá que había perdido el habla, mi papá comenzó a respirar más fuerte. ¿Cuándo pierde el habla? Justamente el día de ayer. Doctor, mi padre ha perdido el habla. Y el doctor te respondió. Es normal, es normal, cuadro, es cuadro. Le dije, doctor, mi papá se las pierna se las ha puesto moradas. Es normal, es cuadro del dengue. Yo sé, es normal. Y a las dos de la mañana recién me dice, ¿sabes qué? Te pones un shock, a tu papá de repente se muere, o de repente lo van a intubar. Y ahorita mi papá está intubado ahí y de repente mi papá se me muere y nadie va a ser responsable de la inteligencia que ha hecho el doctor. Yo por eso pido a las autoridades que por favor ponen cartas en el asunto y a su doctor prácticamente... Que lo saquen prácticamente porque están matando a la gente. Es guacho. Por eso te decía al inicio, así el llamado a los doctores, a los médicos que saben del tema. ¿Así es? Pregunto, ¿así es el tema de la enfermedad del dengue? O sea, que te quedas pues sin el habla, tu pierna se te pone morada, en dos, tres días ya estás en UCI. ¿Así es la enfermedad del dengue? A ver, Roxana, ¿tú has escuchado alguno de estos casos a nivel nacional? No sé si es así o nos estamos equivocando. Erick, lo que pasa es que el dengue es como el COVID. No todos los cuerpos reaccionan igual. Cada uno tiene una reacción distinta. Lo que sí debería haberse dado, creo yo, si es que el médico le decía que era un proceso normal, pero sí debió supervisar, creo yo, ¿no? Estar más pendiente al caso. Si estamos viendo que es una reacción normal, pero no todos los casos se presentan con los mismos síntomas, entonces estamos ante una situación más grave y más complicada. Creo que eso es lo que debió hacer el médico, ¿no? Entonces, aquí sí... Si ponemos el ejemplo, ponemos el ejemplo que tú mencionas, Roxana, que es casi igual como lo del COVID, entonces los médicos deberían estar más atentos a las reacciones de los pacientes que llegan al hospital regional. A eso iba el comentario. Por eso, si el médico le responde que es normal, a ver, entendamos que no todos los cuerpos reaccionan igual. Y si yo estoy viendo que ya se está poniendo con las piernas, como me dice, roja, o la cara roja, empieza a tener de repente alguna... O morada. Entonces, ya voy teniendo en cuenta de que estamos frente a un caso mucho más grave del común denominador y debería tener ya, de repente, estar más preparado para poder evitar, ¿no?, de llegar a una situación en la que se encuentra en estos momentos también... Y no dar la respuesta que los síntomas es que es normal del dengue. No, no, no podemos hablar así porque repetimos que normalidad dentro de, de repente, la clasificación, pero no todos los casos se han desarrollado de esa manera. Entonces, si hay que tomarlo, creo yo, y el médico debió estar mucho más atento al ver esta sintomatología, ¿no? Eso es lo que podríamos nosotros mencionar, ¿no? Ahora, Roxana, más aún, la respuesta que le da el doctor. Claro, que se prepare, o sea, muy frío. Porque tu padre en cualquier momento puede morir. Claro. O sea, un poco más si le dicen, ¿sabes qué? De pasada, vete buscando el cajón o la funeraria. Eso de acá ya, el tema del trato a los pacientes y a los familiares de los pacientes también es algo que nosotros muchas veces hemos cuestionado porque yo entiendo que quizás por la profesión, ¿no?, de repente para ellos es una situación común, pero no podemos perder el nivel de empatía, ¿no?, el grado de empatía con los familiares porque estamos hablando de un ser querido para ellos y no podemos tampoco darles una noticia de esa manera, pues, como tan fría, ¿no?, como se le ha dado el médico, ¿no? Porque uno como familiar siempre trata de que se luche, de que se trate de salvar, porque a la final esa es la función del médico, ¿no?, tratar de salvar la vida del paciente hasta el último momento, ¿no? De esas deberían ser las palabras del doctor en todo caso, ¿no?, que iban a hacer todo lo posible, pero no de la forma en la que le he hablado. ¿Cuál es el apellido del médico, este, Eric? El doctor se llama Bell, pero no sé el apellido en sí porque la verdad que me he querido que me dé información. ¿Cómo es el físico? Es un doctor alto, blancón, este, que no tiene cabello, de ojos verdes. De turno, justamente, ayer estaba de turno, hoy día salió temprano, salió de turno, y bueno, el doctor creo que... Hoy día no está él. Ahorita no está. Pero sí me ha acompañado, me ha acompañado porque me dijeron en UCI que no había cama, está topado justamente por toda la situación que está pasando. Me ha acompañado y me ha dejado una cama en UCI, al menos para mi papá, al menos, creo que tiene un poco de concierto. Ya, el doctor no está, hoy día descansa. Pero el doctor que está hoy día, le ha preguntado a él, este, ¿es así? O sea, ¿este es el, la respuesta o los síntomas de un dengue o hay algo más detrás de todo esto? Yo le he preguntado al doctor, doctor, ¿qué ha pasado con mi padre? El doctor me dice que él se va... ¿A otro doctor, el que está hoy día? ¿A otro doctor o al mismo doctor? ¿El de hoy día? El de hoy día no, el de hoy día no, porque justamente... No le has preguntado. No, porque hoy día a mi papá lo han estado preparando porque ya estaban en Tuval, lo tenían con un respirador artificial, han estado prácticamente como no había... ¿Para preparar una cama UCI? Claro, porque no había cama UCI, pero también la tenía hora y media con un artificio artificial, bombiando manualmente, que gracias a Dios que me va a aguantar una hora y media para que entre una cama UCI. Y todavía está prácticamente que mi papá se me puede dejar, se puede morir. Yo me siento muy indignado de la manera como el doctor ha tratado, es un ser humano, él también es humano, y es como un profesional, debió ser más profesional, de no tratar de esa manera a un paciente, porque justamente a él lo pagan y está en una institución para que ella tenga un paciente como debe ser. Muchos profesionales de salud piensan que nos hacen un servicio a nosotros, un favor, piensan que ellos nos hacen un favor, nos hacen un servicio, pero ellos se olvidan que ellos cubran un sueldo del Estado, entonces ellos creo que se olvidan de ese punto y falta, como dice Roxana Calistro en cabines de la radio, falta ese profesionalismo de cada médico, de cada enfermero, desde la puerta que ingresas hasta del personal de seguridad de que te recibe en sacar tu cita, todos, todos deben ser... Ahorita tú vas y si tú agarras, te pones prácticamente con voz alta, lo reclamas al doctor, viene el policía y te saca, pues es penado, tú no puedes faltar respeto al doctor, no puedes ni gritar, no puedes reclamar, no puedes hacer nada, no sé en qué hemos quedado, si el doctor hace inteligencia, uno tiene que agarrarse con la mano cruzada, que te maten al familiar, y tampoco no es así. Si fuera el padre del policía que está, que te cuida ahí... Prácticamente, si fuera el padre del policía de repente le tomara más anticinco de yo, como de repente mi padre no es nadie, de nadie, entonces lo tratan como si fuera un animal, y eso no debe ser así, debe haber más profesionalismo, por el doctor, por eso lo paga el Estado, por eso trabaja en una institución pública. ¿Cuántos años tiene tu padre? Mi papá tiene 74 años, pero mi papá está estable, mi papá entró caminando al hospital, ahora está entubado. Por eso, no sé, de verdad que a veces tenemos distintas opiniones, y cada opinión se respeta, cada comentario se respeta, pero no, me parece que hay algo detrás de todo esto, Rosana dice que es igual que el COVID, que está en cabina de la radio, es igual que el COVID, nadie sabe cómo va a reaccionar de un día para otro, podría ser sí, y se respeta su opinión y su comentario, pero yo de verdad que no, no estoy de acuerdo con ese comentario, lo mío de repente hay algo más, porque me parece algo extraño, esto no se ha escuchado, de repente en otros lugares, pero de repente hay algo más, porque me parece algo extraño que en dos días, oh, encima, que el doctor te diga, no son síntomas del dengue, ah no, ya no puede hablar mi papá, no hay síntomas del dengue, doctor, la pierna de mi padre está que se pone morada, roja, no hay síntomas, que no va a hacer absolutamente nada, porque no actúe, eso es lo que a mí me parece extraño, porque el doctor, ni caso, yo no estaba atrás del doctor, yo con mi hermana, al doctor, el doctor, por favor, revise mi padre, que mi padre no está bien, y el doctor me dice, no estoy ocupado, estoy revisando a otro paciente, y a la final el doctor, ni siquiera lo revisó mi padre, agarró, acá está la clínica médica, acá la clínica médica, dice los ensambles, que tu papá está estable, doctor, pues yo lo veo a mi papá mal, yo lo veo bien a mi papá, que está bien, ese es el punto, esa parte, yo lo he encarado, el mismo doctor, doctor, usted ha visto que está bien, pero usted como doctor, como médico, tiene que ir a revisar, usted tiene turno, eso es prácticamente, es un enfermo, tiene que revisarlo, como médico, que es como profesional, y no lo hizo, y no lo hizo, ¿qué medicinas le han dado por el tema del dengue? Mira, solamente el primer día le dieron paracetamol, el primer día, ese fue el día domingo, paracetamol nada más, y de ahí, ¿qué medicinas le han estado? Igual, le pusieron suero, como se llama, suero, y para el dolor, y para la fiebre, eso es todo lo que le han puesto, no le han dado otro medicamento más, porque, bueno, el dengue se trae de esa manera, no es algo viral, que con paracetamol pasa, pero mi papá ha hecho otro cuadro, más fuerte, entonces, eso debió ver el doctor, si ya viendo que está haciendo síntomas de cuadro fuerte, entonces el doctor debió actuar inmediatamente, yo voy a esa, a eso la denuncia, no esperar que me pase peor, que tenga inúcio ahorita. ¿Cuál es su nombre? Freddy Marco García Águila. Freddy, de verdad, gracias por confiar en este medio, vamos a estar al tanto de este caso, no lo vamos a descuidar, porque queremos saber, ojalá que Dios no quiera que tu papá pues pase como se dice, como dice el doctor, vete buscándote pues, o un poco más te dice, vete buscate el cajón, y no es así, un poco más de empatía con los doctores, a ver si al doctor le va a gustar a un día, pues si se enferma su follón, le van a responder de esa manera, no es así señor, es lo que indica el señor Freddy aquí, ojalá que se recupere lo más pronto posible tu padre, y que salga lo más rápido posible la unidad de cuidados intensivos. Prácticamente mi papá se está jugando su vida ahorita, su vida, su muerte, mi papá ya está intubado, de repente ahorita, más rato, mi papá me dice, ya es cadáver, o sea, las finales del doctor ya cumplió mal su función, y ya está en su casa, y yo, como está con mi dolor, yo con mi padre, voy a tener un familiar, mi ser querido, y eso no debe ser, un profesional no debe ser así, por eso mi denuncia, para que los doctores, o pongan cartas de la tuta, del doctor encargado, del director del hospital, y por favor, que atienden bien a la gente que proviene acá de la ciudadanía, porque por eso lo pagan. Muchas gracias señor Frey, hemos conversado con el señor Frey, que ha denunciado esta presunta aniligencia médica, aquí en el hospital regional de Huacho, su padre entra el domingo, con el síntoma del dengue, le entregan paracetamol, y lo devuelven a su casa, el día martes de nuevo, regresa, o el día lunes regresa, porque continúa con la fiebre, y el martes ya, en UCI, en UCI, y hoy continúa, algo increíble, pero esto es lo que viene ocurriendo, aquí en el norte chico, Roxana Galisto, esta es la información, con la cámara de Claudia Sotelo, informó Eric Aldave, adelante, en Estudios Centrales.